En ocasiones necesitamos generar repeticiones de objetos para crear efectos como estos. En este video voy a compartir tres técnicas para escalar, mover y rotar objetos en Illustrator sin necesidad de hacerlo individualmente. La primera técnica consiste en utilizar una de las funciones más útiles, y tal vez la menos usada, que es transformar individualmente. Seleccionamos los objetos y en el menú Objeto activamos Transformar, Transformar individualmente. En este cuadro de diálogo encontramos tres opciones de transformación de objetos, escalar, mover y rotar. Comencemos por fijar un valor de escala del 47%. Aquí cada uno de los objetos se escala este valor desde su propio centro. Para generar un valor aleatorio, o sea que cada objeto se escale un valor diferente, activamos la casilla Al azar. Dejemos estos valores nuevamente en el 100% y modifiquemos la posición. Al tener activado Al azar, la posición en el eje Y de cada uno de los objetos es aleatoria. Ahora modifiquemos la rotación. Hablando de rotación, contamos con una opción adicional para rotar aleatoriamente objetos y es con este script. Antes de aplicar la rotación aleatoria, creemos entonces una composición. Tenemos dos objetos con diferentes colores. Para hacer más interesante este efecto, aplicamos un modo de fusión para cada uno. Digamos, Multiplicar. El efecto final sería algo como esto. Ahora, con la herramienta Fusión, damos clic en uno de los objetos, presionamos la tecla Alt y damos clic en el otro objeto. En el cuadro de diálogo que aparece, especificamos el número de pasos de la fusión. Recuerda que las fusiones son, de alguna manera, apariencias. Si activamos la previsualización de contornos, vemos que en realidad los objetos de la fusión no existen. Necesitamos entonces cada uno de los objetos visibles. Damos clic en Objeto, Expandir. Seleccionamos la opción por defecto, Objeto y Relleno. Por último, desagrupamos. Vamos ahora a girar este módulo. Seleccionamos los objetos y con la herramienta Rotar, presionamos la tecla Alt y damos clic en el punto de rotación o pivote. En el cuadro de diálogo escribimos el número de copias que necesitamos. Digamos 13. Para conocer el ángulo de giro exacto, digitamos 360 dividido en 13. Eso da 27,69. ¿Quién dijo que los diseñadores necesitaban matemáticas? Ahora sí, el script. Para utilizar el script, simplemente lo descargas. Y desde el menú Archivo, activas Secuencia de Comandos, Otra Secuencia de Comandos y eliges el script. En el primer cuadro de diálogo, digitamos el valor inicial de rotación. Dejemos 0 grados. Y en el segundo cuadro de diálogo, digitamos el valor final de rotación. Dejemos este valor en 360 grados. En este punto podemos utilizar nuevamente el comando Transformar Individualmente para escalar y rotar cada una de las formas. Apliquemos ahora este color a las formas. Genial, ¿no? Para finalizar, vamos a utilizar otro script para cambiar aleatoriamente la opacidad de los objetos. Seleccionamos los objetos y corremos el script. Fijamos el valor inicial de opacidad. Dejemos 10, ya que 0 dejaría algunos objetos invisibles. En el segundo cuadro de diálogo, fijamos el valor máximo de opacidad. Dejémoslo en 100%. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que sea de utilidad esta información. Si es así, pues regálame un me gusta. Recuerda que semanalmente estoy publicando tutoriales sobre estas aplicaciones. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para no perderte nada. Hasta pronto.